Bienvenidos al canal de YouTube de Dual Core Tekken Games El día de hoy tenemos el unboxing y comparación de estas tres preciosuras de tarjetas De la nueva EVGA GTX 560 SE La ya conocida GTX 560 Y la más famosa la GTX 560 Ti Pero en esta ocasión es su versión FPV Bueno aquí podemos ver que tenemos la caja de la GTX 560 SE Vamos a proceder a abrirla Como saben las GTX y toda la gama de EVGA vienen con este plástico Pueden ver la caja EVGA número 1 en Estados Unidos en ventas Otras podemos ver, bueno trae todas las cosas útiles que vienen con esta tarjeta DirectX11 entre otras cosas Hay que recordar que EVGA es prácticamente la marca número 1 de NVIDIA No solo en la manufactura sino también garantía Vamos a proceder primero con los accesorios que trae Trae un fardo de adaptadores moles a PCI de 6 pines Un adaptador DBI a EVGA El cual sinceramente ya no les recomiendo utilizar Intenten conseguir un monitor DBI Ya cuando piensan en todas las tarjetas Su guía de usuario Disco de instalación Una guía de inicio rápido de la serie 500 de GeForce Tiene en su bolsa antiestática Como podemos ver es una tarjeta bastante pequeña Es la GTX 560 SE Esta tarjeta es nueva Viene, déjenme les digo exactamente con cuantos CUDA Cores Les voy a dar las especificaciones Viene exactamente con 288 CUDA Cores El reloj del núcleo viene en 736 MHz Shaders en 1552 La memoria viene en una interfaz de memoria de 192 bits En el panel trasero tiene 2 puertos DBI Y un puerto mini HDMI Hay que recordar que toda esta gama Únicamente es compatible con hasta 2 motores Ahora nos vamos a ir con la mano que sigue Que es la GTX 560 La caja es prácticamente la misma La caja es prácticamente la misma Ahora nos vamos a ir con las especificaciones Los accesorios pues Espero que están del mismo Igual si viene con adaptador Molex 2 Molex a PC De 6 pines Igual adaptador de A, B, T También con su guía de inicio Disco de instalación El mismo guía de inicio rápido De la serie 500 También viene en su bolsa También viene en su bolsa Como aquí estática Esta es la tarjeta GTX 560 Es como podemos ver Un poco más grande Pues no, de hecho no es el mismo tamaño Exactamente que la GTX 560 SE El panel trasero es prácticamente el mismo El PVC es, vamos a compararlo Es prácticamente el mismo Parece que es el mismo diseño al parecer Todo bien, todo bien igual Recordemos que este viene con más Kuda Force El último Tenemos la hermana mayor La GTX 560 Esta es una de las mejores tarjetas Que ha sacado en ella hasta el momento En, disculpe En, invidia hasta el momento Es una de mis preferidas Muy poderosa El rango o precio Rendimiento es Bastante aceptable A ver si está bien A ver si está bien con En seguida Quiero retirarla El empaque viene totalmente diferente La caja correctamente es la misma Vamos en la parte de atrás Vamos a ver algunas demostraciones de juegos Vamos a ver el número de serie de la tarjeta Por lo demás Pues prácticamente es el mismo El empaque hay que ser sinceros No es lo más importante Lo más importante es como viene protegida la tarjeta ¿Qué es lo que viene? En esta viene la guía Pues con instalación Con una estampa Vamos a ver Parece que las otras Me traen Ah no, si Me faltó mencionar Parece que también traen una estampa Es para el case También su guía de la serie 500 El U-Force Bueno, nos da una advertencia La que dice que nos recomienda Que la dejemos dos minutos Por lo menos a que se enfríe Si queremos removerla del equipo Pues para cuando quieran cambiarlo Es realmente bueno Así también con un nombre Oscar El LGA Muy padre LGA Gaming Así ya lo tomamos Que te ve bien Ok, recordad que esta tarjeta es de mayor rango Tiene un costo más elevado Por lo menos esperamos que traen los procesores Trae igual su adaptador de DBI A BTA Es color negro Un adaptador Dos Un par de cables Este es un adaptador de MOLLEX a 6 pines Este es un adaptador de mini HDMI A HDMI estándar Otro adaptador MOLLEX a 6 pines Cabe mencionar que sinceramente Si su fuente de poder No trae los cables necesarios Para conectar esta tarjeta Recomendaría ampliamente Cambiar la fuente Ya que no nos va a dar un mejor rendimiento Y aquí tenemos La GTX 560 TiFPP La cual como les comentaba Ya viene con overclock de fábrica La tarjeta no se queda de plástico Esta tarjeta a diferencia de las otras Circular es un poco diferente De hecho tiene un diseño más atractivo El PVC El PCB disculpen PVC lo dije varias veces Es negro Como pueden ver si la comparación También entre las tres tarjetas Son las tres tarjetas Como pueden ver Aquí un 60 TiF Solo un poco Pero un poco más larga Aquí se ve bien Y bueno Muchas gracias por haber visto el video de hoy Recuerden visitar Duartcore Tekken Games Para más unboxings